Ya se habló de eso bastante y yo sigo sosteniendo que fue un acto de propaganda. Un montaje de Loret de Mola, que es especialista en montaje, con el apoyo de organizaciones que no nos ven con buenos ojos. Acuérdense que, ya lo dije, entrevistó a un enmascarado, encapuchado, que es el jefe de una banda que opera en la región de Chilpancingo. ¿Cómo lo contactó? ¿Quién le ayudó a contactarlo? Eso no lo va a decir porque va a esgrimir, que no da a conocer sus fuentes. Y va a recorrer a la libertad de expresión. Pero cuando estaba la campaña de que yo era narcotraficante, y todavía sigue, pero en su mejor momento, cuando se pusieron todos de acuerdo, que me echaron un montón, periodistas extranjeros, famosísimos, el premio Nobel del periodismo, dos veces, premiado, New York Times, con información de la DEA, pues también actuó Loret para que le dijera esta persona encapuchada de que a él le constaba que yo había recibido dinero cuando mi campaña en el 2006 o en el 2012. Y ahora, pues es lo mismo, no sé si… No, para que no vayan a enojarse y luego nos bajan nuestras conferencias. Pero es muy claro que hay toda una campaña y pues Loret está financiado, según Ferriz Econ, el maestro de Carmen Aristegui, está financiado por Roberto Madrazo, puras, finísimas personas. Eso es lo que estamos viviendo.